Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Cada año en México se pierden más de 600.000 hectáreas de selvas y bosques, ecosistemas que albergan diversidad de aves. Esto fomenta su extinción, pero existe una práctica, la del tráfico ilegal. Esta práctica agrava la situación. A continuación le voy a mostrar algunas de las principales especies de aves que se encuentran en peligro aquí en Nayarit. Veamos. Las aves son consideradas como seres de compañía y alegría, especialmente por personas de la tercera edad. Por eso es común ver en las casas de los abuelitos o los tíos, loros, canarios y palomas. Pero la mayoría de los dueños no saben que pueden estar contribuyendo a la ilegalidad. Ahora está prohibido categóricamente. Nadie puede comercializar, aprovechar y mucho menos poseer este tipo de ejemplares que vengan de los espacios naturales de nuestro país. Ante esta prohibición, los vendedores consiguen estas especies en otros países, como Argentina, Perú y Brasil. Pero debido a que Nayarit cuenta con una gran diversidad de aves exóticas, como la guacamaya verde, cotorra serrana, catarina y loro cabeza amarilla, estamos en riesgo de incurrir en esta práctica. O sea, nosotros cuando nos llega a traer algún señor que trae, bueno, pues se los compramos, que ya los estáis agarrados. El melito ya lo convirtieron ellos al agarrarlos del nido. Pero yo no voy a buscar para vender. Claro, solo se lo trae. O sea, si me traen buenos y si no, también, pues yo sé que están prohibiendo. Para saber si el ave que usted va a adquirir tiene legal procedencia, la Profepa recomienda. Todo ciudadano que, por alguna razón, quiera adquirir un ejemplar o ejemplares de epsitácidos, debe de pedirle la acreditación de la legal procedencia. ¿Cómo se da esto? Bien, el vendedor tiene la obligación de exhibir la factura de origen, de dónde él adquirió esos ejemplares. Y en el caso de los pericos, debe de exhibirle el certificado CITES, que es el pedimento de importación donde el país origen autoriza la salida. Las jaulas, por amplias y cómodas que se construyan, jamás serán un hábitat digno para las aves. Sin embargo, hoy en día tal parece que los bosques y las selvas tampoco son un lugar seguro para ellas. Pues no es bueno, ¿verdad? Porque se supone que si Dios los hizo fue para que estuvieran en el aire, pues, haciendo su función y no está bien que estén así atrapados. No es justo ni debe de ser legal, ¿verdad? Porque, como le digo, pues, ¿a quién le gustaría estar atrapado? Encerrados no, que anden en la famosa. Pues porque la gente lo quiere tener en la distribución en sus casas, por eso. No les gusta verlos que anden volando. Yo me he dado cuenta por vecinos de que los dejan a cuidados de otras personas y, pues, a veces se les muere o se les olvida darles de comer. Y mejor no. Son muy libres de andar en el monte. No, yo no tengo nada. Me da lástima tenerlos encerrados. Sí me gustaría comprar a ellos. Pero, pues, da lástima que estén encerrados. Ay, pues, en la prisión grande. No deben de estar en prisión. Así como vemos un ser querido en una prisión. Así los pajaritos. En cautiverio o extinción. Sin duda, un interesante tema.